Hoy estamos parados en la autopista, que es un lugar obviamente no muy frecuente para lo que nos gusta recorrer la ciudad caminando. Pero estamos acá porque tenemos una noticia muy importante para la ciudad, para contarles. Porque es una medida que le mejora la vida a muchísimos miles de personas que todos los días circulan por acá. Les va a devolver tiempo, que es lo más valioso que tenemos las personas. Vamos a sacar las barreras de los peajes. Son 28 cabinas en la autopista Ilia, que son de AUSA, que casi 100.000 personas usan todos los días. Esas cabinas no existen más. Se van a cobrar 100% de manera digital a partir de un pórtico, como el que está acá, con lectores inteligentes que van a leer o el telepase o la patente. Y con eso no tienen que frenar más para pagar. Esto es sin duda un muy buen ejemplo de cómo el cambio es posible si trabajamos juntos y además si tenemos un sueño todos juntos, que es vivir mejor. Hoy los argentinos enfrentamos muchísimas dificultades que nos frustran, nos angustian, nos duele la crisis que vivimos todos los días. Pero este equipo está acá para llevarte soluciones, para darte certezas. Cuando vemos que algo no funciona o que se podría mejorar, siempre nos ponemos en acción para solucionarlo. En cada transformación más grande, más chica, siempre el espíritu es cambiar. Dejar atrás lo viejo, dejar atrás lo obsoleto, lo que nos saca tiempo, lo que nos da obstáculos. Este es solo un símbolo de algo más grande. Podemos vivir mejor, queremos vivir mejor, nos merecemos los argentinos vivir mejor. Los argentinos ya les perdimos el miedo al cambio, al progreso, al desarrollo. Cada día estamos un pasito más cerca. Vamos a sacarte trabas, vamos a eliminar barreras, vamos a construir soluciones, vamos a escucharte y a trabajar juntos, sin descanso, para que siempre vivas mejor.